Así es, hemos viajado hasta Tierra Santa y quiero mostrarte absolutamente todo y contarte todo lo que hay en este lugar único en Sudamérica. Lo vas a conocer todo aquí en este programa Conocé. Tierra Santa es un lugar único en Argentina y se encuentra en la costanera norte de Buenos Aires. Es muy fácil llegar y nos ofrece 7 hectáreas para recorrer en un lugar donde te vas a encontrar con muchos momentos de la historia bíblica. Mientras les voy contando que Tierra Santa, de ser un lugar judío, pasó a ser un lugar ecuménico. Y quiero contarles que pagamos el ticket, muy accesible realmente, y fuimos entrando a lo que es la primera sección, donde no nos dejaron filmar, pero tienen unas representaciones allí del nacimiento de Cristo. Encontramos también representaciones de la historia de Adán y Eva. Y realmente llama la atención y lo lleva a uno a la reflexión de las cosas espirituales y quizás de las historias bíblicas que aparecen allí en este libro sagrado para muchas personas. Aquí estábamos recorriendo el túnel saliendo de la primera sección. Ya pudimos comenzar a filmar un poco. Y quiero contarles que me llevé la sorpresa de encontrar muchas imágenes hoy día del Papa. O sea que el lugar abrió las puertas para el catolicismo, para el protestantismo. Así que no sé con cuál te identificas de estas religiones. Podés siempre encontrar algo donde te sientas identificado. Quiero contarles también que en varias partes hay personas explicando un poco de las historias. Y en la primera parte donde entramos, encontramos representaciones de la creación, espacios para que los chicos puedan jugar. También encontramos allí una representación de lo que fue el Arca de Noé. Porque ustedes saben la historia que en el tiempo de Noé, la maldad era tanto que Dios decidió hacer un arca y meter allí a todos los que querían ser fieles a los mandamientos de Dios. Y entró Noé y su familia y salvaron todas las especies de los animales. Así que ahí podemos encontrar en miniatura, obviamente porque el barco de Noé fue muchísimo más grande. Tenían que entrar de dos en dos especies de muchas variedades y de los animales puros siete especies y de los impuros menos especies. Y me he leído todas estas historias para traerte algo de la información real del lugar. Aquí estábamos entrando a lo que es los escritos de Salomón. Vamos a encontrar en las paredes de este lugar muchos proverbios. Proverbios. Y me gusta porque aunque uno no crea en la veracidad de la Biblia, el proverbio es muy conocido y muy citado en el mundo incrédulo, en el mundo ateo, porque son frases muy sabias de Salomón. Allí lo vemos a Salomón escribiendo uno de estos proverbios. Incluso como hijo de Dios o personaje bíblico o como personaje histórico, fue una persona, un rey muy admirado y respetado. En varias partes de las paredes vamos a encontrar proverbios. Y cuando salimos de este lugar, que es el primer túnel, nos encontramos con un lugar ambientizado de una manera espectacular. Parece que realmente estás en Jerusalén y me gusta mucho esto, poder observar un poco de la cultura del lugar. Atención para los argentinos que les gusta tomar mate, en el lugar no se puede tomar. Pero pueden comprar para comer, obviamente, ahí les estoy mostrando algunos de los comercios que se encuentran en el lugar, algunos representativos, algunos reales. Me llama la atención este niño que está apuntando un televisor. Pero bueno, aquí encontramos la historia de la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús le dice a Lázaro, Lázaro sal fuera y este muerto resucita. Aquí la historia cuando Jesús dice, dejad a los niños venir a mí. Y en todo el lugar encontramos animales y personas que si bien no apuntan a ninguna historia, están en modo de decoración, que ambientizan el lugar y le dan un toque diferente. Quiero decirles que el día que fui, fui muy temprano, por eso ustedes verán que hay poca gente. Es el horario recomendado para ir. Ustedes pueden estar todo el día en el lugar disfrutando un día allí. Y en este lugar encontramos una cárcel de aquel entonces. Si bien no habían descripciones de quién era este preso que encontramos allí, uno podría imaginarse quizás que es Pablo o que es Esteban, aquellos que padecieron por causa de su fe. ¿Vieron este cartel que dice muralla ecuménica? Bueno, aquí vamos encontrando que no hay solo judaísmo en este lugar. Así que el católico, el protestante también puede sentirse identificado con varias representaciones de este lugar. Así que estamos convirtiendo. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos Encontramos figura de Cristo en varios lugares Cristo llevando la cruz, Cristo enseñando Quiero decirles que como está el aeropuerto cerca Vemos aviones pasar constantemente Este podría llegar a ser Eliseo, el profeta pelado Y encontramos muchos lugares de descanso Como verán ustedes, el lugar está vacío Realmente a la mañana habían pocas personas Y uno podía disfrutar de todo el lugar Y generalmente la mayoría de personas Van detrás de sus guías Yo soy medio rebelde y me fui por la mía Ya conozco un poco de la historia bíblica Así que entiendo los momentos Y si no están los carteles para poder explicarnos Esto que ven a continuación parecería una sede romana Allí podemos encontrar una representación de Pilato Y el momento cuando Jesús era llevado delante de las autoridades Y era pronunciado juicio delante de las personas Hacia él Y en un rato aquí veremos un espectáculo Personas bailando al modo judío Quiero decirles también que ahora encontraremos Lo que es el muro de los lamentos tan conocidos Allí la mayoría de judíos dejaban sus plegarias a Dios En esta primera parte del video No alcanzamos a mostrarle absolutamente todo del lugar Habrá una segunda parte Porque luego subimos las escaleras Y vimos al Jesús Que sale cada media hora y abre los brazos A un Jesús enorme Es una estatua grande de Cristo Y está muy interesante Es uno de los momentos más esperados de la gente Acá comenzamos a subir Y podemos encontrar la escena de la crucifixión Y la escena del Cristo grande Pero quedate atento a la segunda parte del video Porque te vamos a mostrar absolutamente todo Dijimos de este lugar impresionante Un lugar recomendable para visitar en Argentina Todo aquí en Conocé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!